Música Amigos de la Infantería, nosotros siempre buscando vecinos, estamos sugiriéndole propuestas para que ustedes puedan visitar. Hoy tenemos una presentación muy espectacular, porque se trata de una actividad y de un país, de un destino, que el dominicano debe ir a conocerlo, porque sobre todas las cosas buenas que tiene, no necesitamos visa para visitar a El Salvador. Nos acompaña hoy el encargado gerente de mercadeo de la Corporación Salvadoreña de Turismo. Boris Iraeta, director de mercadeo de la Corporación Salvadoreña de Turismo. Soy el encargado de la promoción turística de El Salvador como destino turístico a nivel internacional. Ok, Boris, ¿y a qué se debe esta agradable visita de ustedes a República Dominicana? Bueno, se debe a que recientemente se inauguró el primer vuelo directo entre República Dominicana y El Salvador con la aerolínea Arayet. Y entonces estamos acá para profundizar la promoción de El Salvador como destino turístico y, por supuesto, para crear lazos, tener acercamientos con las instituciones dominicanas para que también haya salvadoreños llegando a este país. Principalmente estamos acá en el contexto de la Bolsa Turística del Caribe haciendo promoción de El Salvador y diciendo que pueden llegar ahora de manera mucho más rápida y directa con la aerolínea Arayet. Y una cosa muy importante, Boris, ¿no necesitamos visa los dominicanos para ir a El Salvador o sí? No, 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 para nada. Solo necesitan las ganas, el tiempo para ir a disfrutar y no necesitan de visa de nada. Llegan a El Salvador, poco más de tres horas y pueden disfrutar del país de inmediato. Ok. ¿Qué le ha parecido a República Dominicana? Hermosa, una gente bella, cálida, la verdad es que dan ganas de quedarse, disfrutando mucho más tiempo como vacación, pero también, no solamente como destino, sino también esa sensación de sentarse en un café, platicar con un dominicano, se te va las horas, se te va el tiempo, es una cosa encantadora. De verdad, es dominicana como destino turístico y con su gente, espectacular. Qué bueno. ¿Usted lo recomendaría a los salvadoreños? La recomiendo, no solamente a los salvadoreños, la recomendamos a los extranjeros, turistas que llegan a El Salvador. Nosotros tenemos un programa también de promoción del multivestino a través de CATA, que es la agencia centroamericana de promoción turística. Y entonces, con esas facilidades que se dan ahora de vuelos de low cost, pues pueden llegar a El Salvador y decimos, bueno, a lo mejor pueden irse un par de días o un poco más a Dominicana para promover y practicar el multidestino en la región. Claro. Entonces, la recomendamos a los salvadoreños, pero también la recomendamos a los turistas que nos visitan para que puedan experimentar el multidestino en Centroamérica. El año próximo en El Salvador se va a hacer una actividad que es a gran escala, esta escala internacional. ¿De qué se trata esa actividad? Igualmente son cinco eventos, pero es verdad que hay dos que son los más importantes, que es un mundial de surf y es clasificatorio para las Olimpiadas de París 20-24. Y también es, por segundo año consecutivo, El Salvador va a ser sede del circuito de Championship Tour de la Liga Mundial de Surf, que eso es la principal liga de surf a nivel global. Con lo cual, entre los meses de mayo y junio, tendremos a los principales surfistas del globo compitiendo por el campeonato mundial y por una plaza en las Olimpiadas de París, pero también tendremos al top de surfistas que son profesionales y se dedican a eso, a hacer del surf su modo de vida para poder competir, pero también participar para las Olimpiadas. Entonces, entre mayo y junio, El Salvador va a ser el epicentro, digamos, de la actividad del surf a nivel global. Invitamos a todos los dominicanos a que puedan coger ese vuelo directo hacia El Salvador, puedan disfrutar de estos eventos y se van a dar cuenta que no solamente son estos eventos los que hay, sino que hay un montón de actividades alrededor de estos eventos y otros vecinos turísticos que puedan disfrutar teniendo de excusa estos eventos. Claro que sí. Sí, así es. Y además es muy interesante, yo le decía en la pre-entrevista, esta apertura, parece muy interesante que hemos tenido los pueblos latinoamericanos que estamos teniendo. Nosotros estamos siendo testigos de una nueva etapa de hermandad entre los pueblos latinoamericanos. No necesitamos cambiar de idioma para visitarnos, solamente necesitamos, como usted bien decía, las ganas de ir, el deseo de ir, sacar el tiempo, y la excusa perfecta es Surf City para estar en ese destino, que es El Salvador. Correcto. Hay una máxima aquí. Nosotros, cuando las personas nos visitan, los turistas nos visitan, no estáis de decirle personas, seres humanos, porque son turistas, vamos, pero los seres humanos nos visitan. Entonces, de otros países, nosotros decimos, si vas a Santo Domingo y no vas al Malecón, tú no has ido a Santo Domingo, si vas a Puerto Plata y no vas al teleférico, no has ido a Puerto Plata. En El Salvador hay un destino así, emblemático, bien típico, que usted me pueda decir, Teo, si te vas a El Salvador no dejes de ir a... ¿Cuál sería ese destino? ¿O cuáles serían esos destinos? El Salvador tiene una peculiaridad, que es un país que tiene una extensión territorial, vamos a decir, limitada, pero eso le da también una ventaja. Su ventaja principal es que es el país de los grandes recorridos. Entonces, puede visitar los principales puntos del país, yo podría decir, al menos tres. Uno es nuestro centro histórico, de San Salvador. El otro es la playa El Tunco. ¿Tunco? La playa El Tunco. El Tunco es un localismo que se utiliza para llamar al palabra cerdo y deriva porque la principal roca, la formación rocosa que hay en la playa, tiene forma de un cerdo. Entonces, el cerdo en El Salvador es Tunco. Entonces, vamos al Tunco, entonces es el cerdo. Ok. Ese es el principal destino de playa. Y luego, el volcán de San Salvador. Nosotros tenemos un volcán en medio de la ciudad. En El Salvador se caracteriza por tener muchos volcanes. De hecho, puedes recorrer el país de oriente a occidente, de volcán en volcán, literalmente. Te hacen un tour de volcanes. Y en la misma capital hay un volcán. En la misma capital hay un volcán, el volcán de San Salvador. Entonces, fácil. Tú puedes llegar a San Salvador, desayunar en el volcán y luego te vas a pasar la noche a la playa El Tunco. Es por eso. ¿Desayunar en el volcán? Sí. Explique un poco más de dato. Bueno, hay una oferta turística importante en el volcán de San Salvador. Ahora, hay una serie de restaurantes, de amenidades y de hoteles que se pueden disfrutar. Entonces, es típico de un fin de semana en San Salvador llegar y desayunar en nuestros cafés, en nuestros restaurantes, el sábado o domingo. Entonces, a los turistas se les aconseja que pueden ir a desayunar a estos restaurantes en el volcán de San Salvador. Y luego, bueno, pueden disfrutar un momento del centro histórico y luego irse para pasar la noche en El Tunco. Entonces, esa es la ruta que deben de hacer siempre cuando van a El Salvador. Ok, muy bien. Y de aquí, de República Dominicana, ¿qué usted ha podido conocer? ¿Aquí, en lo que ha estado aquí en el hotel? Bueno, he estado en la ciudad colonial. Ah, exacto. He estado en la ciudad colonial. Hemos recorrido también otros sectores de la ciudad. Me tengo una deuda que es Punta Cana. Espero solventarla poco, dentro de poco. Si Dios quiere. Pero, básicamente, recorrido Santo Domingo. Entonces, como decía, espectacular y sobre todo, así como estamos contigo ahora, estoy conversando. Uno se puede pasar, estoy seguro, horas y horas con la exquisitez que tienen ustedes para estar con las personas. Muchísimas gracias. Nosotros también. Y es lo que le decía. Nosotros, la infantería, lo que nos motivó a acercarnos fue, precisamente, que empezamos a mirar el destino, en fotografías, en videos. Su presidente es muy popular en República Dominicana. Eso deben haber. Cuando usted dice que es salvadoreño, aquí la gente brinca, ¿verdad? Sí. Ay, ahí el presidente era G. Bukele. Su presidente es muy popular aquí. Nosotros dijimos, pero vamos a ver, esta gente se está como lanzando como destino. Déjame ver. O sea, estamos haciendo un trabajo, y yo quisiera que fuera así, como usted bien ha dicho, de multidestino. Claro. Entonces, nos quisimos acercar para comenzar a poner ese granito de arena que nos hace falta para ir edificando ese multidestino, para ir edificando lo que va a hacer Latinoamérica a la vuelta. Yo no le doy más de 10 años para que se vea la diferencia en el trato y en el trasiego humano entre el continente y el otro continente. Porque nosotros, yo le decía, para ir a Europa usted entra por España y que hable español. A Francia, a Francia. Alemania, alemán. Así va cambiando de vestido. Tiene que ir haciendo el tránsito. Entonces, señores, nosotros los latinoamericanos tenemos unos destinos, monumentos naturales, que son dignos de irlos a ver. Son dignos de irlos a ver. Totalmente. Nosotros es algo que hacemos por la Agencia de Viajes, Agencia de Formución Turística Centroamérica, que es Cata, pero también la Ministra de Turismo lo recarga cada vez que puede. Y es, vamos a recomendarnos entre nosotros. Claro. Vamos a recomendarnos. Y si llega alguien a El Salvador, vamos a recomendarles que visite Dominicana. Vamos a recomendarles que visite Guatemala. Vamos a recomendarles que visite Honduras o Nicaragua. Porque al final del día, si nosotros nos vemos en el gran mapa Mundi, somos una región muy interesante, que hablamos en un mismo idioma, multicultural, con sus acentos, con sus colores. Y bueno, esa oferta que se puede poner en un catálogo en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, podría ser muy interesante para una vacación multidestino de larga duración. Así es. Entonces, para nosotros es muy importante no solamente promover El Salvador, que también, pero promover el multidestino y enhorabuena que se están dando ya estas condiciones a través de estas aerolíneas de bajo costo como Arayet, para poder hacer que eso sea posible. Si quisiera agregar algo más, esta es la oportunidad. Ya hemos finiquitado con nuestro cometido de hoy. Así es que si quiere agregar algo más, invitar al pueblo dominicano a que asista a su país, que sobre todo a mí me gusta resaltar, porque los dominicanos vivimos muy temerosos con ese tema del visado. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué resalte eso? Que al Salvador nosotros nada más tenemos que ir con nuestro bello cuerpo. Bueno, sí, invitarles a que lleguen a El Salvador, invitarles a que conozcan Surf City. Surf City no es solamente un lugar para hacer surf profesional, es un lugar para hacer surf recreativo, para vivir el estilo de vida del surf. Ahora está muy de moda aplicar esos conceptos de surfear la ola, de surfear los problemas. El surf tiene esa filosofía de vida y en El Salvador estamos tratando de decirles, miren, acá está ese estilo de vida relacionado al surf. Pero también Surf City es la puerta de entrada a otros vecinos turísticos que tenemos en el país. Tenemos el 46% de los manglares, reservas protegidas del Pacífico Seco Mesoamericano. Tenemos un arrecife volcánico, tenemos lagos volcánicos, el lago más grande en Centroamérica, que es de origen volcánico, está en El Salvador. Y una cosa espectacular, que es lo que les mencionaba, que se puede básicamente hacer una travesía de oriente a occidente de volcán en volcán. Aparte de las olas, que también las olas están perfiladas por nuestro carácter volcánico, tenemos muchos volcanes y eso es una cosa bastante impresionante. Háblame un poco de la gastronomía, que ahorita no hablamos de la comida cuando hablamos de la parada en el volcán. ¿Qué usted me recomendaría cuando yo llegue a El Salvador? ¿Qué yo debo probar? Bueno, la gastronomía salvadoreña, ustedes tienen que probarla, para que no me crean a mí, sino que tienen que verlo con su propio carácter. Sí, pero es muy variada. Tenemos una base que la heredamos de los nativos precolombinos, nuestros ancestros, que luego se fusionó con la cocina europea, principalmente española, francesa, y luego tuvo un acento muy marcado de cocina oriental, medio oriental, cocina árabe, otomana y tal. Por lo tanto, la cocina salvadoreña es una fusión de muchos elementos que pueden destacarse en sabores, en formas y en diversidad, que la base es el maíz. Y a partir del maíz se van infusionando todos estos elementos que les mencioné. Entonces, nosotros tenemos nuestro platillo principal, que es la pupusa, es una rueda de maíz rellena, que se puede desayunar, almorzar y cenar, realmente desayunar. Y, wow. Tenemos, se puede acompañar con un buen café. El Salvador también es un productor de café importante, tiene toda una cultura y toda una historia, y cuando vayan al Salvador del Centro Histórico se van a dar cuenta de la importancia del café para El Salvador. Y luego también pueden cenar en Zona Rosa, que en cualquiera de los restaurantes del distrito gastronómico, donde pueden encontrar comida típica, pero con ese toque de comida gourmet. Entonces, básicamente, tienen que probarla, tienen que ir y probar nuestros platillos, los típicos, y los que también se hacen a base de preparaciones un poco más complejas. Ok, y las domésticas, esos domésticos, eso que usted nos acaba de mencionar, ¿verdad que sí? Sí, sí, con todo, pues, hay restaurantes en Zona Rosa donde pueden comer, consumir platillos típicos salvadoreños, con ese toque de comida gourmet. Entonces, yo se los recomiendo. Hace un momento usted mencionaba el Ministerio de Turismo de El Salvador, hablaba de la ministra. Sí. Ustedes son entonces parte del Ministerio de Turismo, la Corporación de Turismo Salgadoreña es parte del Ministerio. La Corporación Salgadoreña de Turismo es un ente adscrito con personería jurídica independiente, su principal autoridad es la Junta Directiva, pero está adscrito el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo es el ente rector y nuestra principal misión como corporación es la promoción turística del país. Ya entiendo. Entonces, trabajamos como el brazo de promoción, pero siempre adscritos al Ministerio de Turismo. Al rector, que es el ministerio. Correcto. Nada, pues, muchísimas gracias, Boris. Gracias, Teo. Un placer. Gracias por estar invitando. Por favor, invitada. Hay espacios, usted va con nosotros. Ah, pues, nos vamos. Nos vamos, Blanca. Nos vamos. 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 Que se quedó en el tintero. No, y que a mí me diga que soy muy culebra. Culebra es como muy... Desconfiada. Desconfiada. Eso es volcán. Está activos. Hay unos cuantos activos todavía. Más o menos 21 activos. Pero el de San Salvador, no. El del interés, no. A ese hay que hacerle un reportaje. Sí, no. Es una cosa interesante porque incluso hay tantos volcanes que este lago que les mencioné, el lago de Ilopango, fue, ocasionó incluso unos cambios físicos a nivel global. Tú ya puedes encontrar fumarolas de su cráter en el lago. Claro. Entonces, tú estás en el lago, pero realmente estás en un volcán. Sí. Entonces. Sí, pero sé que explicármelo a mí en la historia. No, tienen que visitarlo. Es hermoso, es una tierra de volcanes. Y nuestras playas están perfiladas por volcanes. De hecho, los lechos rocosos del occidente tienen mucho de las erupciones que ha tenido antes en los volcanes occidentes. Es parte ya de la misma vida. Sí. Por decirlo así. Las mismas erupciones han formado los biosistemas. Aunque son los precipices malitos, me imagino que ustedes tienen roca volcánica. Roca volcánica, correcto. De hecho, nuestras playas por eso son más grises o negras. Sí. Por la formación volcánica. Pero eso tiene su belleza también. Tiene, sí, tiene su belleza. Tiene una... Recuerda, rememora algunos paisajes a Hawái, a Indonesia, ese paisaje volcánico. Sí, yo he estado viendo, incluso donde, en una de las fotos que usted tiene, no sé si la tiene todavía en el perfil, porque, diantra, no hemos desconectado. Yo no me he hablado con esas chicas. Digo yo, pero eso que está ahí en el fondo, ¿qué es? Es como un lago. Ese es un lago. Y se ve como una montaña rocosa. Sí, sí, sí. Pero una cosa bella. Es una cosa preciosa. Sí, sí. Y así hay muchos lugares que combinan los volcanes con el mar. Por ejemplo, hay un lugar en el Oriar, en el Oriente, en la Bahía de Jiquilisco. Entonces estás en la bahía, que es una de las zonas protegidas, pero puede estar en la playa. Y tienes en el fondo, de fondo a kilómetros, pero se ve el volcán imponente. En el fondo, entonces está aquí, se ve el volcán. Es espectacular. Pero no están activos, no se preocupen. El último hizo erupción en 2005, entonces no. Sí, eso no es activo. No, porque ellos son muy antojados, los volcanes. Sí. Claro. Antojados es cuando uno hace que uno viene, va a su ritmo. Sí, sí, va a su ritmo. Pero eso pasa con El Salvador, pasa un poco. Toda la síndrome de fuego que hay en el Pacífico, eso pasa. Pero es interesante, hace... De hecho, nosotros estamos abusos de esos movimientos cínicos, que por parte por los volcanes, por parte por la placa tectónica. Es verdad. Tú sabes, sí, pero... Sí, muy bien. Pero son una... Pero sabes, eso pasa también en San Francisco, pasa en Sudaméxico, de repente la gente está preocupada. Sí, Chile. En Chile, Chile sobre Chile, bastante activo. Vamos. Normalito. Qué bueno. Sí. Pero qué bien, ¿no? Pero su país es muy interesante. Sí, nosotros vamos... Ustedes ya tienen mis tarjetas, pero voy a dejar otra por si acaso. Ah, por favor. Y nos estamos en contacto. Ok. Una para cada una. Sí. Y de hecho nosotros venimos a promover un viaje de Famipress, que es algo organizado, y si eso se concluye, lo vamos a incluir a ustedes para que vayan a El Salvador. Hacemos un recorrido de cuatro o cinco días, cerramos con un coctel para que conozcan a empresarios locales, turrooperadores, y entonces, si logramos llegar a un acuerdo con eso, entonces les vamos a contactar. La suerte es que eso está grabado ahí, mi amor. Está grabado allí. Bueno, ya va para atrás. Está bien. No puede dar para atrás. Sí. ¿Quién tiene la maleta bella? Bueno, bueno, miren, de verdad, nosotros nada más nos falta coger el avión y aparecernos allá con otro equipo para hacer las grabaciones. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que les vaya, que les termine de ir bien, bien, bien. Que consoliden todas las negociaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.